¡Qué bueno que sigue con nosotros! Estamos de regreso, vamos a hablar acerca de la embolia pulmonar. El día de hoy, bueno, pues tenemos médico en casa, nos acompaña el doctor Miguel Cázares. Buenos días, bienvenido doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues embolia pulmonar es un término que, bueno, pues embolia sí lo utilizamos, pero no precisamente para hablar acerca de algo de los pulmones. Claro, eso es algo que compete totalmente a la cardiología. Así como hay una embolia, que es lo que conoce la gente a nivel cerebral, que es la persona que desafortunadamente sufre un problema de este tipo y deja de caminar porque ya no puede mover su brazo, su pierna. También hay embolias, pero a nivel del pulmón. Esto está muy relacionado, el corazón, conocemos un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo es el que funciona con sangre oxigenada, es la que reparte sangre a todo el organismo para que funcione el cerebro, el riñón. Pero también tenemos el lado derecho, que es el que recoge la sangre que ya se utilizó, que ya se le retiró el oxígeno y que tiene que regresarla al pulmón para que se oxigene. Esa es la otra parte del corazón que funciona del lado derecho. Cuando hay una situación difícil a nivel de lo que viene siendo la cuestión de la circulación venosa, hables en las piernas, en los brazos, en alguna parte, lo que sucede es que se llega a hacer un tipo de coágulo a estos niveles de las venas y no las arterias. Por alguna razón se forma, sobre todo en personas, después de que se han aliviado, una señora que ya tiene a su niño, una cirugía muy prolongada o una recuperación de una cirugía muy prolongada, muchos días de cama, problemas ya circulatorios de por sí, forman coágulos en las piernas, que es lo más común. La pierna se inicia con un aumento de volumen, la gente dice que se le hinchó su pierna, que empieza a cambiar de coloración y le duele. Entonces, ahí sospechamos un coágulo ante toda esta situación y ese coágulo por alguna razón se puede desprender y va a viajar a través de todo el torrente pero venoso hasta llegar al corazón derecho y de esa manera pasar al pulmón, porque esa sangre va al pulmón a oxigenarse. ¿No lo va a deshacer el corazón? Bueno, definitivamente no, nada más es una cuestión de paso. Se formó en la pierna, se desprende, va viajando, pasa a través de las cámaras cardíacas y es ahora sí el camino natural de la sangre venosa llegar al pulmón a oxigenarse y volverse a repartir. En eso lleva un coágulo y de esa manera el paciente llega a tener un problema muy serio, porque donde se aloja el coágulo, esa parte del pulmón se va a perder, porque no va a llegar, no se va a oxigenar, no va a estar funcionando y de medir el tamaño del coágulo y el tamaño que llegue a, ahora sí que obstruir, es la complicación del paciente. Usted puede observar en la pantalla lo que es el origen de la embolia pulmonar, que es la trombosis venosa profunda. O sea, todo se origina en las piernas. Generalmente en las piernas, el 90% de los coágulos del pulmón están en las piernas y esta es una de las causas. Usted va a ver una persona que dice que con su pierna, que se le hincho el pie, después el tubillo va ascendiendo, hasta que de plano la pierna está muy hinchada, muy dematizada, color rojo, una cuestión muy dolorosa. Eso indica que se ha formado un coágulo en su pierna y está ahí. Ese coágulo se puede desprender y provocar un problema muy serio. ¿Y esto se puede operar directamente ahí ya cuando está en la pierna? Definitivamente sí. O sea, si esto se detecta y no se ha desprendido hacia el pulmón, claro que se le da el medicamento que es anticoagulantes y claro que el angiólogo puede entrar a tratar de extraer ese tipo de coágulos para que el paciente mejore. Pero es decir, es tratamiento médico y quirúrgico. Como pudiéramos ver en la siguiente, digamos, diapositiva, vamos a observar otro tipo de, digamos, de explicación para lo que es el coágulo. Observe usted toda la red del lado izquierdo, la red venosa, la sangre que está regresando al corazón, sobre todo en las piernas y cómo se forma un coágulo del lado derecho. Del lado derecho usted observa dos paredes azules verticales y en la parte del centro es una cuestión de grumo, de color rojo. Ese es el coágulo que se ha formado en la vena y que está a punto de desprenderse hacia el pulmón. A seguir, tenemos otra cuestión de ver cómo hacemos un diagnóstico. Cuando usted vio la diapositiva inicial, donde la pierna estaba muy roja, anematizada, vamos a hacer un diagnóstico. Se hace por laboratorio con algo que llamamos DIMERODE, que es específico para ello, pero tenemos las imágenes por ultrasonido como en la pantalla, la cual detecta un coágulo y nos avisan que está el coágulo ahí, a qué nivel y qué extensión tiene del mismo. Este es un ultrasonido de la pierna afectada, de la imagen inicial que usted vio. Este fue su ultrasonido, que del lado derecho ya no pinta de color rojo como está en el lado izquierdo. Y ese es un coágulo, la imagen gris, que está obstruyendo la circulación venosa. Podemos ver en la siguiente imagen de cómo ya el coágulo ha viajado hacia el pulmón. Observe usted en la parte central del lado derecho, están los dos pulmones y en la parte central una imagen tubular azul que dice que hay un émbolo que está viajando. Ese viene desde las piernas, a través de la cava, que es la parte central. Se mete al corazón donde está una curva, que está una flecha en forma de curva, ahí se mete al corazón y viaja a través de la arteria pulmonar, que es otra vez en la parte central, una línea vertical azul con una flecha amarilla y vea usted cómo viajó el coágulo ya hacia el pulmón. O sea, sigue siendo, no cambia de tamaño entonces. Definitivamente es el mismo coágulo, pero va y se aloja, pero aquí nuestro problema es que cuando llegó al pulmón, cuánto del pulmón se pierde por ese coágulo que ha llegado. O sea, el coágulo obstruye, ya no hay circulación y en ese momento se pierde oxigenación en ese nivel. No trabaja, entonces la dificultad respiratoria para el paciente es muy importante cuando llega al coágulo porque de manera inmediata se obstruye y el paciente es como si algo le estuvieran obstruyendo para poder respirar. O sea, entonces, ¿sí se siente, digamos, cuando llega al coágulo? Definitivamente, es una dificultad respiratoria importante, un dolor muy fuerte en el pecho y realmente llega a provocar hasta desmayos en las personas, pero lo peor es que puede llegar a provocar la muerte, definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón derecho no, esto aumenta de manera súbita la presión del pulmón que en realidad cuando usted le toman su presión en el brazo, la enfermera le dice, tiene 120-80, la presión del pulmón anda alrededor de lo normal hasta 25 contra 120 que manejamos en los brazos. Cuando suben este tipo de coágulos, la presión de manera súbita de 25 de repente tiene 80. La persona le va muy mal y el corazón derecho puede claudicar y viene la muerte. O sea, de esa manera, por eso le somos tan respetuosos con las trombomboleas, con las trombosis venosas, porque ya sabemos las complicaciones que se pueden tener. Esta es la persona joven que usted ve en un hospital, la señorita, la señora que se acaba de aliviar de 20 y tantos años y que tuvo una muerte después de su parto. Estos son los problemas. Cirugías muy prolongadas, de 4 o 5 horas o estancias, que lo operaron y duró 5 días en cama y de repente tuvo una muerte súbita. Estos son los problemas. Doctor, por eso se me viene a la mente, ¿te vendan las piernas cuando estás en el hospital? Efectivamente. La compresión a nivel de las extremidades lo que hace es como si usted exprimiera la pierna, disculpe la expresión, pero es una forma de que el coágulo no tenga lugar donde formarse. Entonces usted aumenta la circulación de la pierna al estar vendadas las extremidades. De esa manera es como si usted generalmente la estuviera apretando el músculo, porque el músculo es la bomba, y de esa manera va circulando más rápido la sangre y evita que se estacione la sangre ahí, que no circule y la venda le favorece todo eso. Por eso también las medias de compresión para las personas que están trabajando a lo mejor de pie bastante tiempo, ¿verdad? Exactamente, para eso, para formar, no formen este tipo de coágulos, o bien que poco a poco con el tiempo sus venas se van haciendo como muy laxas, van formándose lo que la gente conoce como válise. ¿Aquí qué vemos? Mire, vemos cuando ya se formó el problema en la pierna, les ponemos unos filtros en la vena cava. Es la imagen tubular que yo le veía, esto está a nivel del abdomen, los dos extremos son las de las venas renales. Ahí estamos dejando un tipo de filtro, la parte central que parece unido, que parece una cuestión triangular, es de metal, se deja en esa parte, lo deslucimos por la pierna, y cuando hay mucha complicación en la extremidad por coágulo, en ese momento si se llega a desprender, queda en ese sedazo, porque es un sedazo, y pasan pequeñas partículas del coágulo al pulmón, que bueno, van a provocar un problema, pero no tan serio como el coágulo grande que usted ve al inicio. Entonces, si ya se detectó y por alguna razón sospechamos que se va a desprender, llega a pegar en el filtro y se queda estacionado ahí, ya no pasa al pulmón. Esto es para que ya no pase, y además me imagino que se les da el medicamento anticoagulante que me comentaba. Definitivamente, y con eso es la máxima protección, sobre todo en personas que pensamos que lo van a volver a formar por alguna razón, o que no han respondido todo al tratamiento, le dejamos el filtro, y ya si se llega a desprender, va a quedar en el sedazo, ya no va a pasar, más que pequeñas partículas, que bueno, pues eso se pueden controlar adecuadamente. ¿Hay gente más propensa a este tipo de enfermedades, doctor? Definitivamente sí, personas con sobrepeso, que no hacen ejercicio, personas con diabetes, y sobre todo con personas con alguna discapacidad, definitivamente sí. Bueno, pues hay que estar bien pendiente, si usted sabe, o cabe dentro de alguno de estos grupos que ya mencionó el doctor, siempre es la prevención lo que le hacemos el llamado. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Apsa, sus órdenes en AMSI, en Pereira, 404 Oriente. Excelente, doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, como siempre, muy interesante el tema. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.